Bueno, notamos entonces la preocupación y que es mucho más profundo el tema que una simple nota o que repitan o no repitan el año. Ahora, ¿cómo se preparan para la vuelta? Porque existe, de cualquier forma, esta desvinculación, porque vemos también muchos padres que dicen que ellos hacen la tarea prácticamente. A ver, ¿cómo se preparan o cómo piensan que se pueden llegar a preparar para la vuelta? Porque las clases presenciales van a comenzar en algún momento. En realidad, nosotros todavía tenemos que ser cautelosos en la mirada acerca... La presencialidad va a llegar. Lo que no sabemos todavía, porque va a depender del estado de situación del distrito, es quiénes vamos a llegar, cuántos vamos a llegar a la presencialidad. Se van a priorizar los años de terminalidad y los años de inicio. Esto lo sabemos. Se van a priorizar las medidas de seguridad. Y si no podemos garantizar políticas de cuidado, de higiene, no vamos a poder volver. Entonces, hay varias cuestiones que hay que analizar a la vuelta. Pero, en función de lo que vos decís, y que es reimportante, y por eso recalco la diferencia entre la evaluación y la calificación, es que nosotros lo que los docentes están haciendo es registrando cada una de las producciones de los alumnos. Porque van a ser los insumos para cuando volvamos a saber de dónde partir, qué contenidos retomar y qué propósitos y objetivos plantearnos. Y qué planificar para el año siguiente. Por eso digo, la verdad que educación, yo aprovecho este espacio para agradecer a cada uno de los docentes que por diferentes vías hace lo posible y lo imposible para llegar a sus alumnos y a los equipos directivos que junto con los inspectores están haciendo un trabajo exquisito, profesional, serio, situado, pero acompañemos desde este otro lugar, pensando en que no va a haber una respuesta blanco-negro, sino que va a haber que adecuarla a cada institución educativa, a cada grupo de alumnos, a cada familia. Ahora te voy a preguntar algo casi como una opinión personal. ¿Crees que luego de todo esto, luego de este año, va a haber algunos cambios a nivel educativo o en la forma de educar o en la forma de transmitir o, no sé, en la forma de la educación luego de toda esta pandemia y toda esta cuarentena? ¿Qué cambios crees que van a quedar? Bueno, yo lo que creo, primero hay algo que puso en evidencia la pandemia y el aislamiento, es que el encuentro docente-alumno es indispensable para el aprendizaje. Entonces, esa es una cuestión que va a estar sí o sí. Lo que sí creo que esta pandemia nos permitió aprender el uso de herramientas tecnológicas que hasta ahora no eran habituales, y nos va a permitir potenciar el encuentro presencial con el encuentro no presencial con el alumno, pensando en la propuesta didáctica distinta, con espacios virtuales, con espacios presenciales, y eso va a ser, realmente va a ser un cambio trascendental en la educación. Porque hoy, antes pensar la educación a distancia nos costaba mucho, sobre todo para las edades adultas. Bueno, hoy va a parecer, por ejemplo, el otro día conversábamos con un alumno de fines, que está terminando, que son los únicos que están cursando, los que terminan. Y hablábamos con la dirección de adultos, y justamente le decíamos a él, ¿qué crees vos? Y él decía, la virtualidad está buenísima, lo digo en los términos que él nos hablaba, porque a mí me permite, de mi casa, poder estudiar sin pensar en mi horario de trabajo. Pero también es cierto que yo necesito espacios tutoriales, necesito espacios de encuentro con el docente para sacarme las dudas. Entonces, creo que como lo definió él, son los caminos que va a tomar la educación y los aprendizajes que nos va a dejar. Es que vamos a tener que aprender a incorporar en las propuestas didácticas la no presencialidad, la virtualidad y el uso de las herramientas digitales. Bueno, excelente, nos encanta cómo lo explicás. Bueno, entonces, yo quiero que repita sobre todo las notas, digamos, que son diferentes a la calificación y el tema de repetir o no repetir el año. No piensen en la situación de repitencia como una cuestión si aprendió o no aprendió. Es decir, si aprobó el trimestre con 7, lo digo de este momento, o aprobado, o no lo aprobó. Tienen que pensar que sus hijos en este momento de no presencialidad, tienen que poder acceder al conocimiento desde diferentes lugares. Y cuando retomemos las clases, ahí el docente, con lo que cada alumno pudo producir, evaluará y ajustará la planificación pensando en miras del 2021. ¿Sí? Entonces, sáquense de la cabeza el tema de la repitencia o no repitencia, porque eso no nos ayuda. Focalicen en que los chicos puedan sostener el hábito de encontrarse con el conocimiento, con la lectura y con la tarea que la docente le da, porque necesitamos alumnos que sigan pensando desde sus casas, que sigan produciendo conocimiento. Como puedan, pero siempre lo van a hacer. ¿Sí? Y olvídense de pensar que el aprender está vinculado hoy a una calificación numérica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y un gran cariño a toda la comunidad de Salta.